Cuando recibas esta carta sin razón, ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó y no la des por recibida por traición ufemia, te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste, tú me olvidaste y mataron mis amores del silencio que les diste. A ver si a esta sí le das contestación, ufemia. Del amor pa' que te escribo y aquí queda como amigo tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. Cuando recibas esta carta sin razón, ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó y no la des por recibida por traición ufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste, tú me olvidaste. Y mataron mis amores del silencio que le diste. A ver si a esta sí le das contestación, ufemia. Ufemia. Del amor pa' que te escribo y aquí queda como amigo tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. Tam, tam.